Muy buenas chicos, os habla Riku, bienvenidos al canal, bienvenidos al episodio 6 de Resident Evil 0 Continuamos con la mansión, el laboratorio, vamos a continuar esta vez por la parte de arriba que nos quedamos en lo más interesante Tenemos que abrir una de las puertas con esta llave, la llave del agua, que fue la última cosa importante que cogimos Así que vamos a ello chicos, tenemos que atravesar un par de zonas un poco delicadas, especialmente porque hay muchos tipos Nos apareció otra vez el hombre de sanguijuela, ya sabéis Spencer, no Spencer no, como se llamaba tío, era, perdón, James Marcus, perdón Spencer no tiene nada que ver, perdonad, Spencer es del otro remake, bueno, por aquí A ver, vamos a equiparle un poco de munición a Rebeca que está la pobre, sin armas y sin nada, venga, toma, para ti Vale Vamos a ver, vamos a llevar a Billy, vamos a dejar a Rebeca atrás Y vamos a avanzar despacio con Billy A ver, está cerrada, vale, a ver Ahora no está cerrada, ahora está abierta, vamos Venga Allá vamos chicos Vamos a ver Mira, ahí está, mira, mira que rápido ha aparecido tío, hostia Nos estaba esperando eh, joder Pues que le den, ahí se va a quedar Lo malo es que aquí hay otro me parece No sé si es el mismo, realmente, pero ahora en cuanto crucemos el, 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 lo que es la esquina, aparece ahí, así que vamos a ser rápidos Vamos a ver Quedecita, no te muevas, venga Con Billy, vamos a ir rápido, mira, ahí está, ahí está, mírale, mírale, hostia tío Vamos a coger lo que hay aquí, rápidamente La palanca esta Qué miedo tío Hola, buen hombre, no me comas, no, no me comas Vamos, sal Vale Vamos a ver Lo sabía tío, Robeca está, míralo, joder Lo sabía tío A ver Salimos de uno para meternos en otra tío Hostia Ahí está Con cara mierda este, vamos a ver No, Robeca, no dispares, no dispares No dispares No gastes balas, tontamente Vale, joder, otra vez Robeca se queda atrás tío Que te van a comer el culo, chica Entra aquí, hombre Venido coñazo tío este de Dar órdenes, eh Como si te olvides seguir al personaje En este caso, Robeca Que es la que estaba ahí parada Ese puede venir Vamos, problemas de un momento a otro, eh Bueno Salo segura, vale Vamos a ver Vamos a examinar esto a fondo Que no hay nadie Por ahora ¿Esto qué es? Un piano El piano se llena de polvo Pero parece que se puede tocar Vale Decimos que sí ¿Qué pasaba? A ver Eh, Robeca ¿Estás tocando el piano O lo estás limpiando por encima? ¿Qué coño haces? ¿Qué mal tocas? A ver Esto es cosa de Billy Un trofeo Rebetoven Vale Con Billy es Un poco mejor, ¿no? Suena un poco más Más mejor Perfecto Vale Ese trofeo simplemente salta Por tocarlo con Robeca, chicos ¿Vale? Aunque no Como veis no pasa nada Porque no es La que tiene que tocar el piano Pero es con Billy, pues El trofeo ese se consigue así ¿Vale? Así que A ver Aquí dentro había ¿Esto qué es? Este objeto tan majo ¿Esto qué es? ¿Munición de Magnum? ¿Munición de Magnum? Sí, vamos a coger esta munición Con Robeca, además Vale Ocho balas Muy bien Ahora falta coger el arma Que es lo más importante, ¿no? Para dar uso a esa munición Bueno Ahora aquí tenemos una botella Vacía, ¿verdad? Sí Nada Bueno Si tenéis el keroseno La botella de gasolina Pues podéis Utilizarla, ¿no? Para crear, ya sabéis El cóctel Molotov Pero bueno En mi caso voy a dejarla ahí Tampoco es que sea muy De ayuda, ¿no? El cóctel Pero bueno Es un arma ahí como tal Bueno Nunca está de más utilizarla, ¿no? En caso de que no tengamos Munición de sobra Bueno Batería Eh, vale Una trampa ¿Esto qué es, tío? Una trampa ¿Cómo era esto? ¿Qué hacemos, Billy? Nos hemos quedado encerrados Hostia, tío Vamos a intentar colocar aquí Otra vez la batería Para que Esto es un Sí, es una trampa, ¿vale? Tenemos que Colocar aquí A ver La batería Vamos, que me lío con los botones Hostia, puta La colocamos Ahora tenemos que salir con Billy A ver Rebeca Quietecita ahí No te muevas Venga Ahora vuelvo Vamos a ver Cambiamos a Rebeca Cogemos la batería Y ahora con Billy De este fuera Tocamos otra vez El piano Para que la puerta Se abra Porque si no De otra forma Es que no se puede avanzar ¿No? Vamos a ver Vamos, Billy Ayuda a la pobre Rebeca Saltamos esto Y ahora sí Sin problemas Venga, bonita Sigue Vale Ya tenemos un objeto clave ¿No? La batería Ahora falta saber Dónde va esto colocado Al igual que Bueno, lo que hemos cogido Con Billy, ¿no? Hace un momento La palanca está Bueno, vamos poco a poco Que por aquí hay más puertas Vamos a ir rápido Ahora que está otra vez aquí El hombre sanguijuela Este El cuerpo bicho Vamos Por aquí Vale A ver Una puerta por aquí A ver Un momento El mapa que opina El mapa opina que Hay dos puertas Una al fondo Y otra al lateral Vale Es esta Perfecto Bueno ¿Qué tenemos? Zombies Eh Zombies A por ellos Regalo de bienvenida Un disparo A tu linda cabeza Ahí va Gracias Joder Que eficaz Vaya Muy bien Esto va colocado Aquí A ver ¿Esto qué es? Se cae algo Una lápida Lápida de obediencia Creo que ya tenemos Una de estas ¿Verdad? La cogimos antes A ver La cogimos Pero creo que la dejamos En el vestíbulo A ver el mapa Que opina Vamos a ver el mapa Que nos dice Donde hay objetos Vamos a ver Sí, aquí está Mira, esta es Lápida de unidad Perfecto Tenemos dos Lápida de obediencia Y de unidad Vale Bueno, pues nos quedamos Con esas dos Lápidas A ver Quiero coger la munición Quita, Rebeca Del medio Hostia Vale Muy bien Muertos estos zombies Cogido la lápida esta No hay mucho más que hacer aquí Chicos Así que Vámonos Pobre zombie Tío Cuando venga aquí La señora de la limpieza Madre mía Se va a encontrar ahí Con todo el pastel Tío Del zombie Y se ha muerto Bueno Menos mal que no se levanta ya El pobre Ha muerto ahí Por causas Naturales De la vida Venga A ver Un spray Mira que bien Que buena vista Que buena panorámica Tío Un spray nada más Entrar aquí Joder Que bien Me lo llevo No puedo A ver Vale Es que estamos petados Tío Estamos super petados Aquí de cosas Vamos a tirar esto La cinta de tinta A ver Que más tenemos Que más Que más Esto es un equipo De laboratorio Muy completo Nada No parece que hay Nada interesante Pues nada Si hay nada interesante A tomar por culo Esto que es Munición de pistola Y aquí veo plantas A ver Quiero escoger la La munición Que si No me interesa Lo que hay aquí encima Quiero esto Ahora ¿Qué hacemos? Dejamos aquí Estas plantas Chicos Las sacrificamos Que se pudran aquí O las cogemos Pero es que si las cogemos Tenemos que hacer un poco de tetris ¿No? En el inventario Tenemos aquí que colocar Bueno, colocar Quitar Más bien Quitar cosas No, pero Contando que tenemos este spray Que lo hemos cogido aquí Además Vamos a dejar ahí esas plantas ¿No? Sí Sí, porque no No merece la pena Quitar tampoco Muchos Muchas más cosas Así que Nada Además Luego aquí se puede Otra vez venir Así que Bueno Hostia ¿Pero qué coña haces aquí Tío? Otra vez Venga Ahí sale otro No, no cambies No cambies ¿En qué momento cambio? Joder Sí Espera Amigo Espérate Hostia Tío ¿Se puede estar peor? Madre mía Pili A ver Quita, hombre Buen hombre Voy a tomar por culo Coño Qué pesado Aquí está el otro Este sí me da Uy, 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 uy Uy, uy, uy Joder, tío Convendría mejor Si queréis matar a esos tipos Si sois aquí unos cracks Unos héroes Podéis matarlos Si tenéis munición de De fuego Que con estos tipos Lo mejor La mejor munición Es Es el fuego, ¿vale? Si tenéis, no sé Granadas De napalp Cócteles Bueno, todo por ejemplo También vienen bien Pues Lanzárselos ahí a saco Hasta que Bueno, pues Desaparezca el bicho este, ¿no? Hablando de bichos Ahí más arriba Cucarachas Estas voladoras Nada Vale, a ver Pensemos Tenemos Hemos cogido esto Hemos cogido con Rebeca La batería Que es lo que va a hacer falta Ahora para colocar Fuera de la mansión El sitio este Vale Pues Vamos a dejar Ya que estamos aquí Vamos a dejar más cosas ¿No? Vamos a Dejar Con todo lo que hay aquí La manta de objetos Que tenemos aquí montada Madre mía Esto parece Un todo vacío Un tío Dejamos esto Dejamos esta lápida Y ya está Y ya está Vale Por aquí ¿Quién viene? Alto ahí No hay nadie ¿Verdad? No Muy bien Así me gusta No hay bichos por la cuesta Perfecto No sé si veis arriba Que brilla algo ¿Lo veis? En la columna esta Bueno Si examinamos esta columna Nos dice que hay algo Pero No se puede coger ¿Por qué no se puede coger? Porque hace falta Una caja Que está justo Encima de nosotros Encima ¿Y cómo se coge esto? A ver Tenemos que colocar Para empezar la batería aquí En este panel No hay señal Si a la vista está Es como si no estuviera Recibiendo corriente Pues Para eso está A ver Putos botones Tío Me lío Esto Ahí está Y ahora Tachán Por arte No espera Hay que Otra vez Interactuar con esto ¿Verdad? Si Si no No hacemos una mierda Vale Ahora si Ahí está la caja ¿Veis? La tenemos que mover Con Billy Evidentemente que Rebecca No puede Es una manca La pobre A ver Venga No hace falta subir tampoco No subáis Porque no hace falta Simplemente Hacemos un hueco A ver Rebecca Bonita Quita Quita el medio Eh Muévete Puta Vale ¿Qué coño haces? A ver ¿Te quieres quitar? ¿Qué quieres? Otra vez se pone en medio Tío ¿Qué cojones? ¿De dónde coño vas? Rebecca Hija de mi vida Vamos a ver ¿No ves que estorbas? Venga Joder Que chula Se queda mirando Así cualquiera Así yo también trabajo bien Hachame un cable Hombre Joder Empújame por detrás A ver Venga Venga Pues toma Haz algo útil Súbete aquí encima Anda Y coge La mierda esta Lo que esté aquí encima Vamos a ver Que Billy va a acabar un poco harto ya Billy va a acabar un poco harto de ti Venga Hala Eres algo útil Bonita Muy bien Ya sabes subir cajas Y coger cosas Muy bien Ya tenemos otra lápida más Tenemos tres Esto Dejadme que piense Porque esto va colocado En una sala Que está A ver El mapa Que nos Nos dice A ver Nos dice algo Si nos dice Que tenemos que ir arriba Por arriba Vale Donde está la puerta De esa roja Veis Ahí tenemos que ir Chicos Así que Vamos a llevar Eso si Las tres lápidas Con nosotros Vamos a coger estas dos Aunque ahora viene lo difícil A ver si hay espacio Vamos a ver No ¿Cuántas tenemos? Dos con Rebecca Un espacio con Billy Que es el que va Incorporado Esta otra lápida Vale Perfecto Si hubiese por aquí cerca Algún tipo de hierba verde O algo Pero va a ser que no 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 es tanta La movilidad Que Nos dejen aquí una planta verde ¿Verdad? Aquí Suelta Joder Joder tío Va mierda A ver No tenemos Roja azul Y falta la verde tío A ver Si está Pero está en el quinto coño tío Joder Madre mía Nada Nada Pasando Pasando Vamos por aquí arriba Ya está Vamos a colocar estas tres lápidas Y a ver que pasa Chicos Ya prácticamente aquí en la mansión No hay que hacer mucho No hay que hacer mucho más No cojáis todo esto Que hemos cogido en este capítulo La batería La palanca Que sirve para coger la lápida Que hemos obtenido Luego la tercera lápida Que está afuera Pues ya poco más Hostia tío Hostia hostia Por ahí viene Por ahí viene Por ahí viene He dicho Hola bonito ¿Dónde estás? Ay que miedo tío Ah mírale Ahí está Ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa? Venga Comedos entre vosotros Cabrones Que sois iguales De la misma especie Vamos Que asco de bicho tío No Me tienen hambre Pero En cuanto pase por encima A ver Espérate Vamos a intentar Solucionar esto Un poco de forma De forma bruta Lanzagranadas Vamos Venid Hijos míos Billy ¿Qué coño Hacer disparando Tío Al aire Como te gusta Gastar balas Coño Lo tonto Joder Observa Hostia puta Cuántos sois Joder Sois cuatro Joder tío Cuatro Aquí metidos Menos mal Menos mal Que no saben Bajar escaleras Que si no A ver Ah pero Este uno ha muerto ¿Verdad? Si este está muerto Este está ya cada vez Vale Perfecto Muertos todos Muy bien Joder Muy bien Por aquí Vamos a coger esto Munición de pistola Me estoy pensando yo Antes de Continuar Es decir Porque ahora Bueno va a hacer falta Otra vez coger el El arpón Es decir El ¿Cómo se llamaba? Si el arpón El El que cogemos En el principio En el tren Me al gancho Que no me salía Gancho al arpón Es lo mismo A fin de cuentas Pero en fin Si hay que cogerlo Chicos Vale Porque luego después Se puede seguir Más allá Pero llega un punto Que no se puede Continuar más Porque hace falta Bueno llevar esto Vale El arpón este Vamos a mirar Donde está A ver Donde está ¿Dónde estás Qué vida Alpón Al principio Tío Joder El gancho Ahí está Estás un poco lejos Majo Hostia tío Vale Esto se llega El vestíbulo Por abajo Vale Bueno Un par de pantallas Más atrás Joder Ya que estamos Mira Al lado se encontraba Una planta verde Que nos va a venir De perlas De perlitas Para combinar Con una roja Que está por aquí Además también Así curamos A la torpe de Rebeca A la mojón de Rebeca Planta roja Vale Coge la billy No te la fumes No puedo ¿Y tú Rebeca Puedes? Tampoco tío Vale A ver Improvisemos un poco Vamos a A dejar esto Vamos a coger la planta Que si No te pongas aquí A contarme películas Coño Coge la La planta Vale A ver Contemos con que aquí abajo No haya nadie Porque creo que no hay nadie Creo eh Digo creo Porque no estoy muy seguro Vamos a ver Estamos en precaución A mí me gusta llegar a más Más peligro No Vale Vale Por aquí Aquí estaba Perfecto Pues venga A ver Ahí está la planta Aquí tenemos un spray Pero ¿Cuántas cosas hay aquí tío? Joder Que regalos tío Hostia Han caído del cielo Vale Empecemos a coger cosas Vamos a coger la planta verde esta En lugar de cogerla En lugar de cogerla La combinamos Y ahora la usamos A ver ¿Dónde está el gancho? Aquí Vale Vamos a ver Empieza un poco el lío Hay dos espacios Para llevar esto Hace falta dos espacios Y no hay ni uno siquiera Con Rebecca si pero Vamos a ver Vamos a ver qué puedo hacer Pues no sé qué hacer Vamos a ver Qué cojones Puedo tirar La pistola Venga vale Luego la cogeremos otra vez Qué remedio Joder Que por culo me da esto tío En fin Sacrificamos el El arma este Luego se vendrá Mientras tengamos el lanzagranadas Pues Mejor Mejor además Tres balas Este arma que no quince De la pistola A fin de cuentas Compensa más dejar este Este arma La pistola Bueno Ahora sí Sigamos Vamos a colocar estos Tres malditos Objetos Donde antes Hemos estado A ver Aquí está la lápida Esta A ver ¿Se puede coger o no se puede coger? Ah no Estoy muriendo de magnum Coño Qué mal veo Joder No no Espérate ¿Por qué? Espérate Porque hemos dejado aquí una lápida ¿No? Ahora que lo pienso Venga ya tío Joder Me cago en el que inventó el espacio De este juego De los objetos Tío El inventario Es muy pequeño Hostia puta Meter baúles o algo aquí Con más capacidad Venga A ver Una puerta Doble Cerrada ¿Verdad? Sacale canto La puerta está cerrada Y no parece tener Ninguna cerradura Entonces ¿Qué cojones de puerta es esto tío? Si no tiene cerradura ¿Qué tiene esto? A ver Vale Observemos Hay un mensaje grabado En el panel de mandos Los tres principios básicos De la corporación Umbrella Nos fijamos en el diseño De los De los espacios Y vemos que bueno Casualmente coinciden con esto ¿No? Con esta mierda De lápida Vale Una por aquí El orden da igual Sinceramente El que coloquéis esto Vale Venga Billy Vamos Suelta prenda Vamos Mete la mano al bolsillo Venga Y coloca esto Ahí está Tachán ¿Y ahora qué? Vamos a ver Uy ¿Qué ha sido eso tío? Vale Un cambio de zona Mira Esa puerta se ha abierto Vale Ahora mucho cuidado Porque si intentáis salir Por la otra puerta Un trofeo Lección intensiva Si intentáis salir por aquí Si no sé Si vais a regresar Porque se puede Volver atrás Vale pues Mucho cuidado Porque esta puerta No conduce Al sitio de antes Vale Al hacer el cambio este Pues nos lleva A la parte de arriba El balcón Con dos Dos monos Los que ya eliminamos Anteriormente ¿No? ¿Os acordáis? Pues mucho cuidado Porque ahí están Vale Si vais a volver atrás No sé Por lo que sea Para coger plantas Pues mucho cuidado Armanos ahí con munición Y ya está Pero bueno Tampoco es necesario Vamos por aquí Que esto es Una zona nueva La iglesia Vamos a ver Esto que es Tenemos aquí Cuatro paneles En el suelo Cuatro baldosas Una de ellas Es la que se puede Al pulsar Si Esta es Es la que abre La puerta esta Vale Pero Al intentar Dejar de pulsar Vemos que la puerta Se encierra ¿No? Tenemos aquí que estar Permanentes Hasta que El otro personaje Pues entre ¿Vale? ¿Y qué personaje llevar? Porque esto es importante ¿No? Lo que viene a continuación Vamos a hacerlo con Billy De modo que Quita a Billy Echa para allá A ver Joder Parecís tontos Coño Aquí los dos A ver ¿A quién manejo? No sé ni quién manejo Tío A Rebeca Vale Perfecto Vamos a dejarla ahí Vamos a coger Eso sí ¿Qué coño hace Rebeca? ¿Por qué te quitas del medio? Joder Madre mía Vaya dos No te muevas ahí Sí, pero pulsa ahí Puta Madre mía Madre mía Ahora Vale Vamos a llevar Lanzagranadas Mejor Porque ahora viene El combate Y Va a hacer falta Sí, lanzagranadas Vamos a cambiarlo Por la escopeta Venga Espera ¿Qué cojones? Podemos llevarle dos cosas La escopeta Y el lanzagranadas Vale Intercambiar Por aquí Perfecto Ahora Intercambiar Aquí Vale Perfecto Muy bien chicos Sigamos Vamos a ver La puerta se ha abierto ¿Verdad? Está abierta Sí, vale Una vez que entréis Estaros completamente seguros De que vais a manejar A este personaje Vale A Billy en este caso Si coges a Rebeca Pues cambiarla Inmediatamente Porque Bueno Esta parte va a ser Un poco más difícil Completarla con ella Vale El combate En especial Un altar Nada Vale Entrar aquí No hay vuelta atrás Vale Si entramos Y salimos El combate empieza Vale De modo que Estar completamente seguros De lo que vais a llevar Y ya está De todas formas Esta será segura Podéis guardar Además contienen Cosas importantes Como Aquí veis Munición de Escopeta Y munición de Napal Para lanzagranadas Que es la que de hecho Vamos a utilizar Con lanzagranadas Vale Importantísimo Que lo llevéis Este arma Enlazagranadas Chicos Que es Vamos Crucial Para este combate Vale De hecho Con 6 balas No sé si Las 6 balas Que nos quedan No sé si serán Más que suficientes Para matarlo Al tipo que vais a ver Vamos a coger A ver Me gustaría guardar A ser posible ¿No? Vamos a ver Venga Guardamos la posición Ahí está Vale Ahora sí Con dos cojones Salimos No sin antes Coger esto Espérate Ahora sí Venga Armados hasta los dientes Nos hace falta Un poco de vida Eso sí Pero en fin No creo que haga falta A ver Hola pequeño ¿Qué hay? Hostia tío Que guapo eres ¿No? A ver Lanzagranadas Vamos a esperar Que se acerque un poco A nosotros Y le freímos Rápidamente A ver Ahí Hostia puta Espérate Si me disparo Venga ven aquí Vamos Murciélago Cabrón A ver Se acercan más Mini murciélagos Quita Coño No me piquéis Joder A ver Ahí está Muerto Ala A comer el suelo Bien No hay mucho que decir ¿Verdad? Salvo esto Un trofeo Al matarlo No está en este trofeo Muere Drácula Muy bien Fijaros 6 balas Más que suficientes Como os he dicho Para matar Al tipo este Y creo que hemos fallado Una bala Con 5 balas Pues fijaros Lo matamos Tiene que ser De napal Si son ácidas O normales Creo que son más Tenéis que darle Más cartuchazos Pero En fin Una vez lo venzáis Podéis entrar otra vez Aquí me parece Si bueno Pero da igual Vamos a Dejar esa sala de lado Vamos a salir Ahora es cuando hace falta El gancho Aquí Como veis Esta panorámica Este ángulo Y este cartel Este diálogo Quizás sea posible llegar hasta ahí arriba Con ayuda de algo Pues sí Ahora sí Hace falta Ahora es cuando milagrosamente La puerta no se cierra Si dejamos de pulsar la baldosa ¿No? Hostia puta tío Estas cosas como Como molan ¿No? Son maravillosas tío De la nada La puerta No se cierra ¿No? Sin pulsar nada Joder Vale Pues venga Ahora otra elección Podemos escoger con Con Billy No Eso es más adelante Nada Perdonad Olvidad lo que he dicho Vamos a subir con Rebecca Venga Porque ahora tenemos que dar toda la vuelta Por arriba Y luego después otra vez Estamos con Billy ¿No? Con Rebecca Quien suba pues Luego se encuentra con el compañero Pero bueno Venga Baja por aquí Vale Pulsamos esto Esta palanquita Precaución Vale Parece que este circuito Suministra corriente Al ascensor Levantar la palanca Pues si Para eso estoy aquí No voy a ser tan torpe De dar toda la vuelta Sin pulsar nada Tío Para eso Me suicido ¿No? Directamente Muy bien Eh Una planta roja Que la he visto Vamos Rebecca Pilla Sin miedo Que no muerde No te come Vale Vamos a ver Vamos a llamar a Billy Que se venga con nosotros El pobre Que ahora si es cuando hace falta Pues llevar a los dos Para subir por el ascensor Que hemos activado con la corriente Está aquí ¿Verdad? Rebecca ¿Hola? ¿Estás por ahí? Dame un silbido A ver Ah sí Aquí estás Venga Sígueme A ver Revesemos un poco de vida Estamos en Precaución Con Billy Planta roja Con Rebecca Vale Bueno A ver Pues nada Decimos adiós Por ahora Despedida momentánea Del Laboratorio Entramos en una zona Completamente nueva Por explorar No sé cuál es Vamos a mirarla No me acuerdo cuál era Vamos a mirarla en el mapa A ver Que no os cuenta El mapa es nuestra Wikipedia Tío A ver Vale Laboratorio Muy bien A ver ¿Esto qué es? Un cuadro No parece que se pueda leer nada Bueno Veamos ¿Qué tenemos aquí? Zona segura ¿Verdad? Esto es como una especie de biblioteca Sí Hay un montón de libros aquí metidos Vale Echamos un ojo Por aquí encima Vamos a coger este documento Una jarra de agua Sí, no me interesa la jarra de agua Tío Me interesa esto Vale A ver ¿Qué nos dice esto? Diario 2 de Marcus El segundo diario Esta página ha sido arrancada Joder Parece que la mordió un perro ahí ¿No? El documento Tío A ver ¿De qué nos habla esto? Vale Un agente corrosivo nos habla Para hacer cierto Cierta cosilla Con un objeto Que vamos a intentar sacar ahora Bueno, ahora no En el siguiente capítulo Vamos a intentar cortar aquí ya chicos Que Hay una máquina de escribir Y esto Bueno Lo dejaremos para Intentarlo hacer más adelante En el siguiente capítulo Que viene ahora además O sea Va a ser justo Empezar el siguiente capítulo Y hacer eso Así que no lo perdáis Bueno Ese zombi Aquí A ver Es seguro, ¿verdad? Compañero No sé si te vas a levantar o no Pero Espero que te quedes ahí Ahí tranquilito Sin dar por culo Si no Cartuchazo tu cabeza Bueno Vale A ver ¿Esto qué es? Un montacargas El segundo Del juego Vale Pues Lo dejamos aquí Sin meter nada Que eso también es parte Del siguiente capítulo Y nada chicos Poco más Vamos a coger la cinta Contra beca Bueno Pues no os perdáis El capítulo siguiente Capítulo 6 Si no me equivoco Espero que esto Os haya gustado Estamos más o menos ya Por la mitad del juego Si lo queréis saber chicos Vale Si queda mucho pues No, no queda mucho Sinceramente Queda Más o menos La mitad de los capítulos De lo que llevamos Vamos a guardar aquí otra vez Venga Así que nada Un saludo para todos Espero que el vídeo Os haya gustado chicos Próximamente El capítulo siguiente Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!